DJ John Aver, el negrito de la salsa Toma el teléfono y llama, si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras ¡Óyelo! Tal vez un cuarto de hotel, pon vista al pasado, dañe tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo y rega tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor DJ John Aver Sus recuerdos Me enseñaron que se ama Una vez y nunca dos Su perfume de mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen B.J. John Aver López Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar No hay manera Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Una baila Candela Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí Del que soporto Si hay algo que me gusta en ti Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca costa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Escúchala Pelucona ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo Dímelo Enfrente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes más Mírame a la cara Dímelo ¿Qué sientes? De una vez Por todas Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo No sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel a tu amor Amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto Aunque me cueste Y descubro por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor En el alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Ni tú ni ella Your neighbor love Para amarte yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito Más que un beso puro Entre tú y yo Para amarte basta con sentir Tu imagen en mi mente Y ya pasó Te soñé Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quemó por dentro Cada vez que pienso En tu amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte ya no sé Si el tiempo sigue Caminando en mi reloj Deseo hoy lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo en mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mí Al presentirlo ya Se agita tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor La que deja Perfume de cuerpo Untado en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso Pienso tanto Y sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vivir sin ella Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedes luchar El latir de tu pecho Y lentamente ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde, me muerde, me muerde, me loca Dame un beso en la boca Bésame, abrazame, 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 muerde, me muerde, me loca Dame un beso en la boca Tal vez de mi quererte más Tal vez de mi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó tu amor De mi amor De mi amor Tal vez de mi portarme bien Ser un poco mejor Ser un poco mejor Ser una aventura Ser una mujer Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor B.J. John Aver López Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No mereces Y jamás Ni siquiera pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando Llego a poder Y entra en tu alma En el silencio De puntilla Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Tan lentamente Pienso en voz alta Que esa niña Tiene Tiene Pero no se Llego Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo Conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor Por el pasajero De tu corazón El que te duerme Junto a ti Soy yo El tigre sol De tu mañana El que acepta La distancia El único en perder Soy yo Fuiste ave de paso Y no se Por que razón Me fui acostumbrando Cada día Mas a ti ¡Oyelo! Nos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Y después Te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Fue que solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed de mi alma Y descubriré el amor Junto hasta la mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti No soy ni la sombra Del que conociste Soy una gaviota Perdida en el mar Vivo a la deriva De un recuerdo triste Extrañando tu manera De mirar Fue una estupidez La idea de separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico Lo de ser libre Cuando el corazón No quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar DJ John Averno No se le parece a nada Hola Te llamo porque Te quiero ver Un rato a solas En aquel café Donde pasamos Tantas horas Allí nos esperan Nuestra mesa En el trincón Cierto es Que ya no te escucho Hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que va a estremecerte De mucha importancia Allí te esperaré a las tres Con un beso Te recibo Y sonriendo Como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablarle Entre sollozos Mi corazón Mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo Ni la fuerza Ni el valor Para decirte que estoy Entregándote Los últimos recuerdos De este amor Me da pereza Me da pereza Mirarte a los ojos Garganta seca Que no me deja ni hablar Para dejar sentir Sentir el sentimiento De una aventura Que ella determina Que ella determina No me mires así Me vas a hacer llorar No te arrepentirás No te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Será difícil Perdonarte Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo Te di Fue algo bonito Bueno Y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti Cada vez que yo Me pongo A pensar En aquella muchachita Que una vez Me hizo soñar Vienen a mi mente Tantas cosas Momentos imposibles De olvidar Recuerdo cuando Me acariciabas Mi cuerpo No dejaba De temblar Y la primera vez Que nos besamos Comenzó Mi mundo A girar Que cosas Tiene la vida Que cosas Tiene el amor Nadie sabe Cual será El final Del juego Que cosas Tiene la vida Que cosas Tiene el amor Quien diría Que te iba A encontrar De nuevo Que cosas Tiene la vida Que no se pueden Cambiar Quisiera estrecharte En mis brazos Como aquella vez La primera vez Que fuiste mía DJ John Aver El negrito De la salsa No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez Te irás Dejándome Un puñado De tus besos Que has sido Sí que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil Olvidar Cuando se sabe Amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Te has sido Sí Qué triste Estoy sin ti Me acerco A la ventana De recuerdo Y que no es fácil Olvidar Cuando se sabe Amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Cada vez Otra vez Has de volver Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Has de volver Si te da un tanto cariño Ahora debes tener Cada vez Otra vez Has de volver La fuente La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez Otra vez Has de volver Así no olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez Otra vez Has de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Y otra vez Otra vez Librer